Va Guillermo Galví, después te digo. A mí no me hablan de tango, de ¿de qué te voy a hablar, Guillermo? Y bueno, entonces... ¡Loco! Y en la mixtonga dominada en los corrales, fui respetado como en tantos carnavales, cuantos recuerdos queridos, ¿cómo poder olvidar? ¿Dónde quedó mi casa vieja, con sus licinas y el balcón? Y aquel susurro juvenil, humedecido de emoción, tras de la reja, patio de piedras de parejas, bajo las sombras del parral. Con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de lujar al corazón. No quiero hacer jamás alarde de mi rango, pero no sé con qué me van a hablar a mí de tango. Con pantalón fantasía, taco militar, si haber copado paradas. Y en madrugadas, de caprichos y fandango, lo que se baila es cualquier cosa, menos tango. Tango era el que antes bailaron, el mocho y el cachafás. ¿Dónde quedó mi casa vieja, con sus licinas y el balcón? Y aquel susurro juvenil, humedecido de emoción, tras de la reja, patio de piedras de parejas, bajo las sombras del parral. Con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de lujar al corazón. A ver, que sirvan más copas, para poder olvidar. Gracias.